Hola, ¿qué tal? Soy Ernesto Alterio. Y yo soy el padre y me llamo Héctor. El padre mío. ¿No? Mi padre. ¿Tu padre? Mi padre. ¡Ey, ey, ey! ¡Pare! Pues estas son situaciones sociopolíticas y políticas que están... enrareciendo todas las posibilidades de la democracia y evidentemente uno querría tener el poder suficiente como para poder solucionar eso y no hace más que padecerlo. Y bueno, y desear que esto no dure mucho. Afortunadamente no es uno solo el que piensa así. Hay mucha gente que coincide con esto que estoy diciendo y eso en cierta medida es una tranquilidad. Pero no queda más que un deseo. Y en ese deseo estoy. Que se normalice todo lo más rápido posible. Lo que pasa es que... A ver, yo por un lado, sí, cuando lo he considerado, he dado mi opinión, pero tampoco me da como cosa por compañeros míos y amigos que sí realmente tienen un compromiso fuerte, digo, a nivel político, lo que sea. O sea, yo no... O sea, lo he hecho, pero... Pero bueno, cuando lo he creído necesario. Y supongo que ha sido una cosa mía, no es algo que lo haya consensuado. Oye, que voy a decir esto o qué tal. Lo que sí, bueno... Sí que quizá me han inculcado algo que tiene que ver con ser honesto con uno mismo y un montón de cosas así que supongo que habrá influido. Bueno, tengo una visión distinta sobre todo lo que tiene que ver con la historia que me tocó representar, ¿sabes? Me tocó representar a un hombre en una época concreta, en los años 80 o finales de los 70, 80, en México, enclavado, bueno, eso estaba todavía la Guerra Fría, estaba ahí muy presente, todos los manejos de la CIA, la Operación Cóndor, esto era un organismo que se creó en México y se llamaba la DFS, del cual mi personaje era director, que era un organismo parecido a los que se crearon en Argentina también, como la AAA o algo así, son organismos de inteligencia que aparentemente se ocupaban de la seguridad, entre comillas, nacional, pero eso les daba como carta blanca impunidad para hacer lo que quisieran y erradicar, hacer desaparecer a cualquiera que no pensara como ellos. Y también lo que pasaba en México es que también eso estaba todo muy podrido, porque estaban metidos en las operaciones de narcotráfico, le daban cobertura policial a todas las operaciones y se instauró un estado de corrupción a todos los niveles, y se instauró en ese país. Y bueno, eso te hace pensar que no es el único país en el que sucede eso, sino que es algo global, donde todas las instituciones y los organismos son susceptibles de ser corruptos. Hay algo ahí que, bueno, hago de el malo, es justo lo que yo estaba contando hace un momento, me alegra que me atienda. Muy bien, muy bien. Creo que la próxima vez que lo vea voy a fijarme bien en su trabajo para ver si lo hace bien o lo hace mal. Lo agradezco porque yo a usted lo admiro y lo respeto como padre y como persona. Está yendo muy bien. Tenemos cubierto hasta mitad de este año con plazas muy importantes en toda España y puedo hablar de lo que hemos ya hecho y la experiencia que hemos recibido es totalmente satisfactoria. La gente adhiere mucho a lo que hacemos junto con José Luis Merlín, que es nuestro músico. Y tenemos un representante que se llama Augustín Lastra, que es el, digamos, el protagonista de mover este evento que se llama Cómo hace 3.000 años, que es el título de una poesía que nos hemos apropiado nosotros y que queremos que, así como le sucedía a los grandes poetas, que nucleaban muchísima gente solo leyendo versos hace 3.000 años. Y nosotros queremos repetirlo.